Dando seguimiento al caso de la señora Ana Vicencio, mujer que padece de un grado avanzado de anorexia y que en los últimos días se le ha complicado su condición. A la fecha, ella ya no puede ponerse en pie por sí misma. Además de necesitar pañales, por medio de noticias radio avanzado, su hija y ella misma alzaron la voz para pedir ayuda. Esto, entre otras cosas, es para recaudar fondos y poder realizarle unos estudios que el Seguro Popular no cubre. Si usted desea ponerse en contacto para apoyar a la señora Ana, comuníquese al teléfono 8681-714494. MQ fue mi hija y ahí le bajaron el precio y de la sangre también. No sé, ella es la que se encarga. Nada más estamos aportando un granito de arena. Se le invito a la comunidad, vecinos, que por favor vengan y le ayuden a la señora, porque la verdad sí está, se ve muy mal. Ya sea con despensa, pañal, la que la puede rifar y ya se puede ayudar ella. Si usted desea ponerse en contacto para apoyar a la señora Ana, comuníquese al teléfono 8681-714494.